Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me lo queda Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la depremedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soñé que otro beso le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la depremedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Niña, estás en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la depremedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me duelen hasta los dientes Te quiero compartir, te quiero compartir, te quiero decir, te quiero solo pa' mí ¡Suscríbete al canal!